A continuación, palabra a cargo del Gobernador del Estado Bolivariano de Aragua, Beniente Rafael Izea Romero. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en La Mercedes, aquí en Zamora. Ahora, en este jueves de vivienda, donde estamos haciendo el trabajo, no solamente en todo el Estado de Aragua, como hemos dicho, no solamente en Zamora, sino en todo el Estado de Aragua, con más de 10.700 viviendas que en este momento están en proceso de construcción, todo el Estado. Además de las que ya hemos entregado más de 10.700 viviendas. Y además de eso, compatriota, además de las viviendas, estamos haciendo muchas otras cosas. Pero, miren, hoy vamos a entregar aquí 64 viviendas. Vivienda Subi, el programa que el comandante Hugo Chávez le ha dado una gran importancia. La gran misión Vivienda Venezuela, que es una de las grandes misiones más importantes de la revolución, porque es la gran misión que le está dando respuesta concreta a un problema concreto que tenía el pueblo, que es el problema de la falta de vivienda, y que con el comandante Chávez estamos dándole respuesta. Y hoy, 64 familias más van a recibir su vivienda. Estamos hablando de más de 200 personas, 64 familias. Más de 200 personas que hoy se dignifican gracias a la revolución. Gracias al presidente Chávez, y por supuesto también gracias a Dios. Dios ante todas las cosas. Dios siempre por delante. Debemos darle gracias a Dios. Además de esta vivienda y por estas viviendas. Bueno, yo soy un soldado de Chávez, y lo que Chávez me pida que haga, yo lo voy a hacer en función del pueblo. Porque esas son las tareas que nos dan comandantes. Gracias muchachos, muchachos. Yo estoy, ustedes saben, yo estoy aquí en la gobernación, además de la voluntad del pueblo, por una instrucción del presidente de la República. Nosotros somos soldados de Chávez. Todas y todos nosotros. Y estamos donde el comandante nos necesita. Y donde estemos, tenemos que dar la vida para que el comandante siga adelante, siga al frente de la República. Y tenemos que dar la vida para que el pueblo reciba los beneficios que la revolución brinda. Por eso les decía, muy contentos de entregar hoy 64 viviendas nuevas. Nuevas viviendas del SUBI. Viviendas donde antes estaba un ranchito. Aquí me estaban presentando una foto. Sería bueno tener, a lo mejor, la próxima, una ficha más grande. Para ver la diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí está uno. Aquí está Génesis Silva. La casa de Génesis antes. Y ahora el SUBI. La vivienda que está recibiendo el día de hoy. Es decir, una familia dignificada. Aquí está la vivienda de Lisdailis Beltrán. Y aquí está la vivienda SUBI que está recibiendo el día de hoy. Y así como ellas, muchas otras que tenemos acá, que también vivían en un ranchito. Y ahora viven en una vivienda digna. ¿Por qué es importante valorar esta vivienda? Repetimos, más allá de agradecer a Dios por ese bien que se recibe. Cuando yo les decía que por qué es importante valorar el SUBI, preguntarse las familias, los beneficiarios, las beneficiarias, esos niños, esas niñas, que hoy reciben una vivienda digna. ¿Cuánto tiempo pasaron viviendo en un rancho? Me imagino que unos cuantos años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos más o menos? ¿Tú? Tú tenías 13 años viviendo. ¿Quién más? ¿Tú cuántos? 10 años viviendo en rancho. ¿Y así? ¿Tú? 10 años también. 54 años ella, ¿ves? Toda una vida. Eso, miren, se dice muy rápido. Pero hay que imaginárselo. Nada más pensar en vivir, o que una persona vivió 54 años en un rancho. Bueno, imagínense todas las necesidades que habrá pasado en ese rancho. Todas las cosas que dejó de disfrutar. Todas las privaciones que tuvo como ser humano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa realidad fue así? ¿Por qué ustedes, madres, mujeres, ¿por qué ustedes, hombres, padres de familia, tuvieron que irse a meterle a un rancho y no tuvieron la oportunidad de una vivienda digna? Bueno, eso tiene una razón y una respuesta. Por el modelo que vivía y por el modelo que existía en Venezuela, que era un modelo excluyente, un modelo donde la burguesía que gobernaba Venezuela, que era la que gobernaba PDVSA, la que se llevaba los recursos de PDVSA y los utilizaba para sus empresas, el modelo capitalista que había en Venezuela es el que le privó al pueblo de una vivienda digna, porque aquí el que no tuviera real no podía tener acceso a la vivienda. Ahora, con el socialismo, con el comandante Chávez y la revolución, el pueblo está teniendo la vivienda que tanto necesitaba y que tanto esperaba como patriota. Y fíjense, una compañera tuvo que esperar 54 años y que llegara un comandante y un presidente como el comandante Chávez para que ella pudiera tener su vivienda digna. Y así como ella, el resto, que tuvieron que esperar. Por eso es importante valorarlo, para entender que no es que en cualquier sistema esto es posible, o que con cualquier presidente esto es posible. No, cualquiera que venga igualito no van a dar vivienda y por qué no se la dieron antes. O es que no había recursos. Entonces, esta vivienda que ustedes van a recibir hoy las van a recibir, las han recibido y se les construyó gracias al comandante Chávez. Gracias a la revolución. Gracias a ese presidente. Y también hay que decirlo, está la PDVSA revolucionaria. Gracias a PDVSA revolucionaria que también está trabajando en la gran misión de vivienda Venezuela. Esa PDVSA que ahora le quieren poner la mano a los burgueses ¿Ustedes creen que si la convurguesía llegara a ganar las elecciones y gobernara Venezuela, PDVSA volvería a entregarle recursos al Poder Popular? ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ellos en su plan aspiran volver a agarrar PDVSA y ponerla al servicio de sus intereses privados como lo hicieron en el pasado. no hay que olvidar no hay que olvidar que el partido Primero Justicia es un partido que nació con los reales de PDVSA en los años 90 cuando el señor Leopoldo López recibió un cheque de su madre que trabajaba en PDVSA y la PDVSA le sacó una ayuda a Leopoldo López para montar una cosa que llamaron Asociación Civil Primero Justicia. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando aquel señor de cejas gruesas que se parece a uno de los de la plaza César? ¿O de los MOPES? ¿El de los MOPES? No, esa es la época tuya. Bueno, que tenía un programa en televisión que llamaban Primero Justicia ¿No se acuerdan? Y luego no, bueno no lo nombremos ¿Sabemos quién es? Se la plaza diciendo mentiras todas las semanas. Ese partido que es un partido fascista no solamente de derecha es fascista además y el fascismo el fascismo va contra aquellos que ellos no consideran de su grupo ¿Ustedes se imaginan a esa gente gobernando Venezuela? No olvídense nos iríamos a una guerra civil porque el pueblo no es pendejo para dejarse atropellar tampoco por la derecha no se dejaría atropellar el pueblo asumiría por eso insisto por eso insisto en que debemos valorar estas viviendas porque estas viviendas se obtienen gracias a PDVSA decía gracias al trabajo gracias al ministerio y la gran misión vivienda Venezuela gracias al poder popular que está trabajando en la construcción de las viviendas para el pueblo los consejos comunales por eso compatriota miren no perdamos de vista esto porque nosotros tenemos un compromiso el 7 de octubre el 7 de octubre no solamente vamos a ir a ejercer el voto el 7 de octubre vamos a defender el futuro vamos a expresar nuestra voluntad de defender el futuro de nuestros hijos e hijas y sobre todo vamos a defender el futuro y nuestra posibilidad de seguir construyendo la patria bolivariana como la venimos haciendo con el comandante Chávez al frente de la presidencia de la república con el socialismo con la revolución bueno compatriota que Dios bendiga las Mercedes que Dios bendiga Zamora que Dios bendiga Arau y que Dios bendiga Venezuela independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi nombre es Nubia Torrealba yo en la calle Guarico bueno tomé agradecida después de Dios de nuestro comandante Hugo Chávez Frías por haberme dado una vivienda digna ya que mi casa estaba que se me caía pues y le doy gracias nuevamente a nuestro comandante Hugo Chávez Frías por haberme dado mi vivienda al gobernador y bueno el alcalde que me ayudó con el terreno muchas gracias muy agradecida del comandante mi nombre es Jocelyn Rivero pertenezco al sector La Mercedes soy beneficiaria con la misión vivienda agradecida eternamente con el gobernador y el presidente por esta oportunidad que se le está dando a la familia venezolana y parroquiana y que se siga cumpliendo su mandato y que llegue a todas las familias que en verdad necesitan de este apoyo incondicional muchas gracias y para adelante comandante bueno le quiero dar gracias al presidente primeramente a Dios y al presidente porque siempre ha estado con su pueblo con el pueblo que más necesita por eso es que le quiero dar gracias a él y al gobernador muchas gracias buenos días mi nombre es Marisol Infante vivo en el 13 de septiembre en la represa y bueno le doy gracias al presidente porque voy a recibir hoy el título de mi casa y muchas gracias y para adelante presidente soy Carmen Pimenter vivo en el callejón 7 de las Mercedes de aquí de Villa de Cura le doy las mil gracias a usted señor presidente por verme dado mi casa digna que mi casita era de Bajarec y ahora es una casa bien bella quisiera que los que están aquí fueran y la vieran estoy muy contenta y agradecida estoy muy agradecida del presidente Chávez y de Rafael Izea porque me dieron mi casa bien bonita ahí en Virgen de Fátima y estoy muy agradecida le doy gracias gracias al presidente por habernos ayudado y que nos siga ayudando soy beneficiada de una casa en San Francisco así sector la frontera y le doy gracias a mi comandante Chávez al gobernador y al alcalde por mi casa y gracias por mi casa porque mi casa era yo no tenía donde vivir vivo alquilada y gracias al gobernador y al alcalde y a nuestro comandante Chávez tengo mi casa usted me ha perdonado yo no sé filosofar pero lo que se me sobra me basta para pensar y gracias a ti Gracias.